Porque decimos, si hay una lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad, si necesitamos más policías, si, pero la inseguridad la estamos produciendo nuestra sociedad, justamente por la pérdida de valores, porque no le estamos dando oportunidades a los jóvenes para que encuentren en un trabajo, en un instituto superior tecnológico, en una universidad o en un instituto castrense o policial, un futuro en la honradez dentro del Estado de Derecho. Hoy día la policía viene trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas en el BRAEN y logrando metas muy importantes para su pacificación. Y eso hay que saludarlo, porque es un trabajo sin precedentes, en el cual Fuerza Armada y Policía Nacional dejan a un costado los prejuicios y trabajan juntos, compartiendo lo que se tiene que compartir para combatir a la insanía terrorista. Porque sabemos que en el BRAEN la principal amenaza es el narcotráfico. Y por lo tanto, la institución especializada y preparada para combatirle a la policía. Y no podemos, entonces, dejar un costado a la policía y solamente encargar a las Fuerzas del Orden, a las Fuerzas Armadas. Necesitamos que trabajen juntas y van a seguir trabajando juntas. Creemos nosotros que es importante invertir en el recurso humano y en la infraestructura de la policía. En cuanto al recurso humano, he dispuesto para que la Policía Nacional del Perú celebre un convenio con el Ministerio de Educación para que se pueda incorporar al programa de becas Presidente de la República y becas 18, a fin de que los futuros oficiales tengan la oportunidad de hacer cursos de especialización aquí en el Perú y en el extranjero, como ya lo viene haciendo la Fuerza Armada. Porque creemos que la mejor arma que se le puede dar a un policía es su capacitación, su preparación, su instrucción y valores. Pero también tenemos que trabajar en lo que es inversión en infraestructura. Por eso, quiero recordar que se ha hecho una inversión por más de 650 millones de soles. Se han remodelado, como lo ha señalado nuestro Director General de la Policía, comisarías, puestos de frontera, centros regionales. Se han construido en el interior del país tres laboratorios de criminalística y se ha previsto uno para Lima. Asimismo, ya contamos con una plataforma de comunicaciones para emergencias, con una central de emergencias, que es importante para poder ayudar a las familias que se encuentran en situación de emergencia de diversa índole. Asimismo, se han instalado una red de videocámaras y queremos y estamos trabajando en un proceso de integrarlas con los gobiernos municipales para hacer todo un sistema de vigilancia para la seguridad ciudadana. Asimismo, se han adquirido 800 patrulleros con el sistema llamado inteligente, que nos permitirá hacer de estos patrulleros una comisaría móvil, donde se puedan recibir denuncias, de tal manera de facilitar al ciudadano la comodidad de presentar una denuncia, no yendo hasta la comisaría, sino yendo inclusive a uno de estos patrulleros que estarán autorizados para recibir la denuncia. Asimismo, se han comprado cuatro helicópteros que deben estar llegando en los próximos meses y se está preparando una compra de más de 2.000 vehículos para fortalecer la policía de carreteras. Nosotros, además, creemos que es fundamental la presencia policial en todo el territorio nacional. Por eso, estamos construyendo más comisarías en las zonas del Alto Guayaga, donde estamos trabajando después de haber desarticulado a las organizaciones terroristas, estamos trabajando la consolidación de la paz. Y para consolidar la paz necesitamos la presencia del Estado. Y la primera señal de presencia del Estado es su policía. Por eso, he dispuesto la constitución de más comisarías en todo lo que es el Frente Guayaga, en todo lo que es el Alto Guayaga, en todo lo que es la margen izquierda y derecha del río Guayaga. De tal manera que al abrigo de una comisaría se pueda construir un Banco de la Nación, se puedan construir servicios para que la población tenga más comodidad de realizar sus actividades económicas. Que la población que vive en la pobreza y extrema pobreza no requiera trasladarse a la capital de la provincia para cobrar su pensión 65, su subsidio de juntos y otros requerimientos más. Creemos además que esta medida tiene que darse en el BRAEN y por lo tanto ya estamos trabajando también para construir más comisarías en las zonas del BRAEN, en las zonas de Huancabelica, Surcubamba, Huachocolpa y tantos otros sitios que hoy día requieren la presencia del policía. Por eso la tarea del policía es una tarea muy importante. Es una profesión que se practica en todos los países del mundo porque en todos los países del mundo necesitamos policías. Pero una profesión que es a tiempo completo en lo que es la seguridad. Por esto es que yo saludo hoy día a la Policía Nacional del Perú porque creo en ella. Porque creo que vienen realizando un trabajo abnegado. Muchas veces poniendo el pecho ante la delincuencia común, ante la insanía terrorista. Y creo que tenemos que seguir equipándolos. Hemos hecho la reforma policial mejorando sus remuneraciones. Algo que nos parece importante para darle mayor tranquilidad a nuestras familias. Y creemos hoy día que tenemos la tarea, como ya he dispuesto, de la modernización del hospital de policía. Un hospital antiguo y que requiere una modernización y una reestructuración para darle una mejor prestación de salud, no solamente al policía, sino a nuestras familias. Creemos que es importante seguir avanzando en la tarea de fortalecer la profesión policial. Creemos que es importante que la comunidad y la sociedad empiece a respetar al policía. Y no solamente saludarlo cuando desfila, sino también respetarlo implica no tratar de corromperlo. Respetarlo implica que tenemos también que respetar su autoridad. Muchas veces vemos autoridades que quieren presionar al policía. Autoridades que quieren sobreponerse al policía. Y eso no lo debemos aceptar. El policía está vistiendo un uniforme de la patria. Nos representa a todos. Sea en la sierra, en la costa y en la selva. Y representa el orden. Representa la justicia. Representa lo que queremos nosotros como sociedad. Por eso, quiero saludar a la policía y decirles que es muy importante el trabajo que vienen haciendo. Seguramente esos hechos positivos, captura de delincuentes comunes, desarticulación y captura de organizaciones criminales, captura de delincuentes terroristas, recuperación de bienes robados, y tantas otras actividades de prevención y combate contra el delito, probablemente no tengan tanta repercusión como un acto delictivo hecho por un mal policía o por un acto delictivo en general. Pero eso no nos debe desmoralizar. Eso más bien debe ser un incentivo de que nuestra sociedad nos está exigiendo cada día más, más trabajo. Cada día más, más eficiencia. Y ese es el norte que tenemos que seguir, todos los policías, en todos los rincones del país. No podemos bajar la guardia. No podemos dejar a otros la tarea que nos corresponde. Por eso quiero que sepan que desde su gobierno, desde su ministerio, todas sus autoridades, estamos trabajando para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo. Estamos trabajando para que ustedes, a través de su preparación, capacitación e instrucción, puedan defendernos mejor. Y estamos trabajando para que en cada rincón del país tengan mejor infraestructura, mejor habitabilidad, mejores condiciones para cumplir con su sagrada misión. Muchas gracias a todos ustedes.